Es duro decir terminado, difícil también de aceptar que el amor que nos dimos hoy a los sentimos que tenemos que poner un tonal No, por favor, no llores No quieras hacerme sentir mal Yo jamás te he mentido y nada te he prometido Fui semilla sabiendo lo que hacía Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que te gasté todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque quisiste Si terminamos fue por culpa de los dos Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Decir que te gasté todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque quisiste Si terminamos fue por culpa de los dos Ya no me digas más cosas Pues nada vas a ganar Yo no soy un par de los dos Yo no soy un par de los dos Yo no soy un par de los dos Ni tú la pensé que te gasté todo por amor No es ninguna disculpa Lo que hiciste fue porque quisiste Lo que hiciste fue por culpa de los dos Lo que hiciste fue por culpa de los dos Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no tengo la culpa Lo que hiciste fue por culpa de los dos Y si es que la vida te ha tratado mal Yo no soy un par de los dos Gracias.